Pues hay que limpiar y de arriba para abajo entonces es muy bueno lo que está sucediendo porque algunos pueden decir, ay que vergüenza o lo que decían algunos periodistas hasta el principio, se está juzgando a México la señora Casas Sí se está juzgando no, no, no ¿cómo dice coloquialmente? a mí que me revisen bueno, vámonos una más se va a